Al paso de la misericordia, en todo su esplendor. Televisión Arquidiocesana, el canal de tu iglesia. Segundo domingo de cuaresma, 21 de febrero. Televisión Arquidiocesana te lleva en directo el paso del cortejo procesional de María Santísima de la Soledad del Templo de la Recolección, por la rectoría de Santa Catalina, a partir de las 18.30 horas.